Tras una visita realizada a dos escuelas en Chimaltenango, parlamentarios escucharon denuncias hechas por docentes. Diputados de la Alianza Multipartidaria visitaron dos centros educativos en Chimaltenango a petición de maestros y padres de familia. Tras un recorrido por las instalaciones, los parlamentarios corroboraron las carencias sanitarias y deterioro de las escuelas. Asimismo, escucharon los problemas que enfrentan los alumnos por la falta de maestros. Ante esta situación, hoy fueron citados al Congreso de la República los denunciantes para exponer la problemática a las autoridades educativas. No obstante, la titular de la cartera de educación, Cintia del Águila, no acudió al llamado de los diputados. Me quedé sorprendido de cómo las pobres alumnas pueden aguantar ese horror de veras de... no, no se puede escribir. Ojalá, señor viceministro de educación, que fueran a ver esos... no, a verlos, no, fueran a olerlos. No se puede eso soportar. Tras la incomparecencia de la ministra de educación, el diputado Mario Torres no descartó interponer denuncias en contra de Del Águila. Pues según el parlamentario, es la tercera vez que la ministra los deja plantados. Las vamos a denunciar, incluso vamos a continuar con nuestra labor de fiscalización y vamos a tomar las acciones legales que los casos ameriten. Contra la ministra de educación, en el sentido de que hoy ya es segunda o tercera, creo, en comparecencia acá al Congreso de la República.